Ya no se trata de citar lo cual partido salva un oso registro, menos de conservar por conservar espacios en el cabildo y a partir de ahí ver qué se obtiene. Se trata del futuro de un municipio llamado Nezahualcóyotl, donde las fuerzas opositoras que encabezan Héctor Bautista y Juan Cepeda están en tiempo justo para acordar civilizadamente la elaboración de una encuesta por una empresa de absoluta seriedad que públicamente muestre su metodología y a partir de esos datos el segundo se sume al primero. No hay que darle vueltas ni exponer más el futuro del municipio de Nezahualcóyotl, donde solo una jugada audaz, responsable, podría garantizar la derrota absoluta del partido del dinero encabezado por la familia de la Rosa, clan que ha hundido en todos los sentidos al municipio en los últimos cinco años. Dicho de otro modo, si esas dos importantes fuerzas electorales opositoras llegan a ser derrotadas por el actual partido del gobierno en esa, sin duda serían la segunda y tercera fuerza en el próximo cabildo, donde si acaso pretenderían aliarse para hacer contrapeso al ganador. ¿No sería entonces mejor unirse antes y triunfar con un gobierno de coalición perfectamente pactado que tener que someterse al continuismo extraviado del actual gobierno otros tres años? Es el destino de más de un millón de enesenses el que está en riesgo, y los partidos políticos como instituciones de interés social y colectivo deben actuar con máxima responsabilidad en esta elección, que como dicen, es extraordinariamente distinta a cualquier otra, luego entonces merece decisiones extraordinarias. En 1988, fui testigo del heroico sacrificio personal del ingeniero Everto Castillo Martínez, quien con una visión de futuro y auténtico sentido unitario y ante la incomprensión de mucha gente, declinó su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Este último gran sacrificio de Everto consolidó el papel que ya tenía ganado en la historia de México. Bueno, pues algo muy parecido, si no es que idéntico, requiere en esa hoy, algo que acaban de hacer recientemente en el estado de Sonora. A dos semanas de la elección, los candidatos y partidos están bien definidos. La lluvia de encuestas de todo tipo comienzan a publicar sus delirantes números y supuestas preferencias. Se asoma igualmente la torcida promoción del abstencionismo, que solo beneficiaría a la mafia que gobierna Nesa desde el 2016. Pues de que voten en su contra a que no voten, le conviene más lo segundo. Total, ellos moverán su voto duro con las malas prácticas que los caracterizan. Y si bien es cierto que muchísimos ciudadanos los detestan, también lo es que aprovechándose de la extrema crisis económica imperante, los de la rosa, inyectarán aún mucho más dinero en este proceso comercial. Naturalmente, la idea expuesta tiene un alcance muy superior a un posible debate entre contendientes, que si bien podría ser un buen ejercicio, las trayectorias, experiencias y capacidades de cada uno de ellos son de sobra conocidas. Entonces, el municipio de Enzahualcóyotl no debe ser expuesto a tres años más de retroceso y fracaso. La visión de futuro debe ser una obligación y la unidad y solidaridad un ejercicio ineludible en medio de una sociedad cada vez más dividida.